Lo primero que yo diría de mi hermano Miguel Ángel es que era una persona con mucho sentido común. ¿Me oyen al final? Regular. Regular, dice que es regular. ¿Me oyen ahora mejor? ¿Me oyen ahora mejor? Eso es para la televisión. Eso es para la tele. ¿Esto es para la tele? Sí, pero el señor no te oye. Pulmones, venga. En una ocasión yo le dije, Miguel Ángel, aunque eres muy inteligente, tienes sentido común. Ya en el noviciado, cuando entró en la compañía, en el puerto de Santa María, él se formó, se formuló el siguiente principio. Lo que no es serio, no es verdadero. Miguel Ángel era un hombre creyente, cristiano, que no creía en Dios. ¿Qué significa esto? Él decía que aceptaba a Dios no por fe, sino por convicción. Estaba convencido que tenía que haber algo que explicara esta maravilla de la creación. Los últimos meses vivió su fe de un modo especial. Le comentó a su amigo Ramón Gómez, en Málaga, que no tenía energía porque no comía, y luego no tenía energía para poder comer. Y añadió, es un círculo vicioso, lo cual significa que Dios me llama. A veces decía, espero una vida mejor. Yo, desde el centro de Málaga, lo visitaba al colegio del Palo, donde estaba, o donde está la enfermería. El día de San Miguel, comí con él, no comió nada, y la víspera, el 28, me dijo lo siguiente. Anoche tuve una experiencia. Yo sentí que me moría. Sentí alegría. Y al no morirme, quedé defraudado. Al final sufrió con lo que comía y con lo que no comía, pues su estómago no lo toleraba. Él tenía sus ideas sobre alimentación fraguadas durante años y sus, entre comillas, luchas con los médicos, entraban en el menú. Él nunca hubiera sido el chef de un restaurante, pero habría montado sus chiringuitos alimenticios. Porque tenía... En recuerdo de juventud, en Nerja, lo veo en la playa, tirándose de una roca, haciendo el ángel. Tenía una gran agilidad. Siempre fue muy crítico. Y como tenía pocas fuerzas, en una ocasión me dijo, mi sentido crítico supera a mis energías psíquicas. Hoy los alumnos de Andújar le recuerdan con cariño como un gran educador. En Río Tinto, tuvo su bautismo de fuego. Hicieron la reforma educativa y, pasados los años, escribe la obra de su vida, como sabemos, deseducación institucional. Fruto de aquella encuesta en la que los alumnos odiaban la escuela. Pero, ¿qué pasó? Que de odiar la escuela, pasasteis a amar la escuela. A defender la escuela. A preguntar a don fulano de tal por qué se va a la compañía de Jesús. A escribir cartas a Madrid preguntando por qué se va a la compañía de Jesús. También escritas que don fulano de tal creía que las había escrito mi hermano. Y seis, creo que eran seis de vosotros, no sé si eran cuatro chicos o dos chicas, por iniciativa fuisteis a Madrid a preguntarle a don fulano de tal por qué se va a la compañía de Jesús. Os reciben con un tribunal para impresionaros. Y después de ese titubeo, empieza a preguntarle, nosotros venimos aquí para que usted nos diga por qué se va a la compañía de Jesús. Balones fuera y otros. Lo mismo, venimos aquí para preguntarle. Después de 20 balones fuera, dice este señor, no os preocupéis. Vamos a poner un polideportivo, obras de teatro y conferenciantes que vayan allí a dar conferencias. Y uno, que creo que hablaba poco, en aquella ocasión dijo, dice usted, señor, el polideportivo lo tenemos, la obra de teatro también. Bien, y como conferenciante le invitamos que venga usted a darnos una conferencia a decirnos por qué se va a la compañía de Jesús. Bueno, esto ya para él era intolerable. Unos jóvenes tan despiertos, tan valientes, era intolerable. La escuela habría que cargársela. Eso era evidente en su mentalidad. Entonces yo os felicito por esa lucha, por ese interés, por esa madurez que habéis mostrado. En alguna ocasión se me quejó de que solo lo valoraran por su inteligencia. Asistíamos con frecuencia a Antequera, a reuniones de comunidades populares y él se dio cuenta, porque al quejárseme de que solo lo valoraran por su inteligencia, él vio que las mujeres de las comunidades cristianas populares me hablaban de la ternura de Miguel Ángel. Y un día una me dijo, Eulalio, yo te quiero, pero Miguel Ángel es Miguel Ángel. Y termino con esta frase que le oí. Yo nunca haría daño a nadie. Y es el recuerdo. Y así fue. A quien le toca? A quien le toca? A mi? Bueno, a ver. Por haber abierto el pico. Bueno, lo primero, buenas tardes. De verdad que estoy encantada de veros aquí. No sé cuándo, hasta cuándo aguantaré lo de tragar la saliva. Pero de momento estoy feliz, sobre todo porque estamos mucha gente que nos tenemos mucho cariño y que además todos queríamos mucho a Miguel Ángel. Muchísimas gracias por venir. Os agradezco también la ilusión y el apoyo que habéis puesto en el proyecto de Miguel Ángel. Hoy somos muchos aquí, bastantes, los que hemos compartido esfuerzos y colaborado en la coorganización o aportado económicamente para poder editar el libro. Y hemos conseguido hacer realidad el deseo de Miguel Ángel, de que sus conclusiones sobre la deseducación del sistema educativo llegaran a los centros en que se construye la educación en Andalucía. En paralelo a este proyecto, pues hemos disfrutado del encuentro con los que compartimos la experiencia, del trabajo hecho con ilusión y creatividad, de cómo las aportaciones de cada uno son absolutamente imprescindibles y en realidad hemos revivido aquello que lo vivimos, nuestra forma de trabajar en la escuela. Cada uno según sus posibilidades. Y al final ha salido un niño muy bonito, que es el libro de Miguel Ángel, que es la construcción de su último sueño. Es una auténtica lástima que Miguel Ángel no esté con nosotros. Habría sido perfecto que él hiciera la presentación de su libro. Habría sido muchísimo más completo y más auténtico. Pero bueno, este es otro modelo y lo vamos a hacer entre todos lo mejor que se puede hacer hoy, con lo que tenemos entre manos. Yo voy a utilizar textos de Miguel Ángel del libro o de alguna entrevista que le hicieron. Mi ilusión cuando he preparado esto era acercarme lo más posible a lo que él nos hubiera contado de su libro. Entonces, qué mejor que sus palabras para transmitirlo. Entonces, yo he hecho una selección y espero que esto pueda servirle yo un poquito de vocecita. Miguel Ángel dice, con respecto a la idea y al objetivo que él persigue con el libro, dice, escribí este libro cuando me encontré físicamente más capaz de intentarlo, cuando vi con toda claridad cuál era la raíz del problema escolar, dónde había que atacarla y la luz que nuestra experiencia proyectaba sobre todo ello. Continúa con el objetivo, dice, el objeto de este libro tiene que ver con aquella reforma educativa, con lo ocurrido aquellos tres años. Y allí sucedió, con su gran sentido del humor, que quisimos plantar un árbol y salió petróleo. La raíz profunda del mal que lamentábamos en nuestra escuela ha resultado ser un problema a nivel planetario, que mantiene una peregrina actualidad y que merecía la pena poner de manifiesto. El mal que detectamos seguía inficionando. Prepararos la palabra, ¿eh? Yo la he tenido que buscar. Pero Miguel Ángel es que nos enseñaba vocabulario. Seguía inficionando todo el sistema escolar. Tenía raíces tan profundas que no se pueden ver, o lo que es peor, no se quieren ver, o aún más, por razones políticas, se quieren mantener. Toma radicalidad, ¿no? La curiosidad es una necesidad vital para llegar a ser persona. La escuela contraría esta facultad hasta el punto de hacer al alumno un anoréxico del saber. Bueno, algo ha pasado aquí, ¿eh? Os cuento. No, está bien. Los ciudadanos pasan o han pasado por la escuela y sufren un proceso de deshumanización y despersonalización. La mayoría de los males sociales son, directa o indirectamente, fruto de esa deseducación institucional. Cuando Miguel Ángel escribía todo esto, tenía más de 90 años. Y aunque débil físicamente, tenía una enorme fortaleza mental. Era lúcido, consecuente, comprometido, tierno, como decía Eulalio, y con sus conclusiones, a mi modo de ver, absolutamente revolucionarias. En el libro hay otras frases memorables con las que Miguel Ángel concretaba sus pensamientos. Algunas eran como mantras en las reflexiones del equipo educativo o incluso entre el alumnado. Yo creo que las inventaba para darnos seguridad, convencernos de que no había que abandonar, que teníamos que seguir con la experiencia y de que íbamos por buen camino. Seguro que esta la recordáis. Si yo os digo, toda ayuda innecesaria, ¿vosotros qué contestaríais? ¿Nadie? ¿No os acordáis? Tú sí, Tomás. Sí, sí, sí. Venga, venga, pues dilo. Retrasa el desarrollo del alumno. ¿Lo ves? Toda ayuda innecesaria retrasa el desarrollo del alumno. También decía otra, ¿no? Como no son los alumnos quienes deben adaptarse al profesor, sino al revés. Los docentes tienen que estar al servicio de los chavales para resolver sus dudas y dificultades. En el equipo educativo a mí, a mí esa se me quedó muy grabada a mí, no sé si la recordáis. Dice, la reforma es como montar en bicicleta. Además, él decía bicicleta. Si vas demasiado despacio, si reduces mucho la velocidad, te acabarás cayendo. Hablaba de uno de los fracasos, decía, uno de los profundos fracasos del sistema escolar es reducir la enseñanza a las materias académicas, solamente a aprender. El alumno puede ser el protagonista del proceso de su propia maduración, con un guión hecho por toda la comunidad educativa e incluido él mismo. Miguel Ángel era una persona optimista, quizá por haber detectado la raíz de casi todos nuestros males y haber comprobado en la reforma que había soluciones. Estaba seguro de que cambiando los objetivos, los valores, la organización del sistema escolar y el papel de los docentes, asciende todo más próximo a la naturaleza del ser humano, se producen cambios notables en las personas y como consecuencia en la sociedad. Bueno, sabéis que hace diez años me pasó lo mismo, así es que lo suyo es llorar delante de vosotros. Bueno, una última cinta. Esta la recordaba Paqui, nuestra antigua alumna. Quizás se la escucharíais o no, pero seguro que la habréis visto practicarla a diario. Bueno, trata a los demás como te gustaría que te tratara. A ti. Bueno, no sé si, por ejemplo, ¿cómo vas tú? Bueno, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no lo comentas de la película. Pues nada, yo estoy como Maricarmen emocionado de estar aquí después de 50 años. Vine a la cuenca minera en el 69, en septiembre, y ha hecho 50 años hace dos meses, ha pasado tiempo. Y conoció entonces a Miguel Ángel, estaba todavía Gil Barón, y Miguel Ángel creo que tenía una sensibilidad excepcional para ver qué le pasaba a todos los alumnos, a los que sintonizaban con el sistema educativo y a los que por razones diversas no encajaban en el sistema educativo, porque tenían un menor nivel cultural, porque tenían otras necesidades, porque tenían otras diferencias. Y eso es lo que le llevó a sintonizar mucho con los que estaban un poco hartos de la escuela, porque yo no recuerdo tanto como se dice, bueno, es que marcharme de aquí, estoy harto de esto, no. Bueno, había muchos alumnos que estaban contentos, pero había alumnos que no sintonizaban y que estaban un poco fuera del proyecto escolar, y de hecho quedaban fuera al cabo de los años. Quizás yo, como era de los que en el sistema escolar me he movido con normalidad, pues no le veía estos defectos al sistema escolar. Mis críticas a Gil Barón eran más simples que las de Miguel Ángel en aquel año. Mis críticas iban por decir, bueno, aquí no podemos echar a nadie, todo el mundo tiene derecho a aprender un oficio. No puede ser porque la escuela era muy selectiva, preparaba muy bien, pero acababan, si os acordáis, 10, 15 por curso de cada una de las especialidades, 15 electricistas, igual habían empezado 40, ¿no? Entonces, bueno, pues, mi planteamiento era más simple que el de Miguel Ángel. Creo que el de Miguel Ángel era mucho más rico y es el que nos llevó a hacer la experiencia que se hizo, porque tenía una visión del conjunto de los alumnos y de cómo hay muchísimos alumnos que no se adaptan al sistema escolar, y eso los marginamos, y eso, digamos, los hundimos, o no les vale la experiencia escolar. Y creo que logramos una experiencia escolar en que esos alumnos estuvieran integrados. Logramos no echar a nadie. Creo que eso es uno de los, para mí, uno de los méritos más importantes de la escuela. Y a la par, logramos conseguir un curso preparatorio del COU para los buenos alumnos y que creo, modestamente, que se defendieron bien los buenos alumnos. Es decir, que el que no echáramos a nadie no perjudicó a los buenos alumnos, sino que logramos una entente en el cual, pues, cada uno estudiara lo más que podíamos lograr, lo más que podía lograr de sí mismo, ¿no? Bueno, eso es un desideratum, pero, en cierta medida, yo creo que ese es el gran éxito, el haber hecho convivir en la escuela, en una escuela de formación profesional, donde queríamos que todo el mundo sacara una formación, haber hecho convivir, haber logrado que convivieran bien alumnos muy buenos, que luego hicieron, por ejemplo, que intelectualmente hicieron cosas, o muy buenos en el mundo intelectual y alumnos menos capaces intelectualmente o que tenían menos preparación y, sin embargo, pues, lograron hacer una formación profesional. Y recuerdo cómo, con orgullo, pues, seguíamos, hacíamos un seguimiento de dónde os ibais trabajando. En Huelva muchos, en Barcelona algunos, era un orgullo ver que algunos que fuisteis a Barcelona encontrabais trabajo enseguida. Pues, era una satisfacción, ¿no?, dentro de esa escuela que había querido no echar a nadie y hacer una formación integral para todos. Además, la escuela, pues, creo que tuvo unos aspectos de formación, se intentó que la formación no fuera solo instrucción, no fuera solo la profesión, sino que fuera también, pues, saber hablar, saber discutir, saber tener criterio. Y, bueno, hicimos lo que pudimos y creo que, bueno, para mí es una satisfacción y una emoción estar en estos momentos con vosotros. Os agradezco la presencia y me encanta volver a veros. Bueno, en realidad, muchas de las cuestiones que tenía pensado plantear, ya Maricarme y Tomás lo han abierto, el camino. No obstante, bueno, yo voy a seguir un poquito con el guión para que no me quede en el aire todo lo que tengo que decir y, sobre todo, por hablar del contenido del propio libro que Miguel Ángel, con tanto interés a lo largo de los últimos años de su vida, pues, fue capaz de escribir y fue capaz de plasmar en un papel todas esas ideas que, en realidad, habíamos ensayado del 1970 al 73 y, bueno, que él veía que todavía el sistema escolar, a pesar de que estamos en un nuevo milenio, en un siglo nuevo, pues, con problemas nuevos en la sociedad, con problemas nuevos en la educación, pues, el sistema escolar todavía no se ha dado cuenta de que, de todos esos principios que Ibañez nos hablaba siempre, ¿no? Bueno, pues, que cada alumno es único, que no se puede la naturaleza humana, no se puede soliviantar, etcétera, que ya había hablado. Bueno, yo, ya sabéis, porque en el 2009, en el último homenaje que le hicimos a Miguel Ángel, yo ya estuve hablando de aquello, pero, bueno, como un resumen, yo sí estuve cinco años estudiando en la Escuela Profesional de la Sagrada Familia de Rotinto, desde los 12 a los 17 años, ¿vale? Entonces, sé muy bien el sistema de enseñanza que se fue estableciendo poco a poco a raíz del cuarto año de haber hecho la construcción de esa escuela ahí en Rotinto. Un dato que creo que interesa, aunque ya lo sabéis, pero, bueno, interesa. O sea, yo, en el primero de oficialía, con 14 años, empezamos 77 alumnos y a terceros llegamos 21. Es decir, que estamos hablando de más de la mitad que el propio sistema que habían implantado Luis Gilbarón y, en fin, y etcétera, pues habían marginado de la cuenca minera, pues, a 50 y pico alumnos que no servían para estudiar. Le habían castrado la posibilidad de poder hacer, terminar sus estudios y, seguramente, hacer de nuevo otros estudios porque en aquella época no había tantas posibilidades, como bien sabéis, como ahora podemos tener. Bueno, igual hablar, porque el libro también lo toca, porque fue posible aquella experiencia en la cuenca minera de Rotinto en el año, en los tres años que duró. El libro ya toca algo, pero a mí me gustaría puntualizar alguna otra. Hablaba que el deterioro escolar que había en aquella escuela, bien, podía invitar a seguir igual, bueno, pues, muchos son los, ¿cómo se dice eso?, muchos son los llamados y poco los escogidos. Pues, bueno, como en el caso de los cursos que yo pasé allí en la escuela, pues, si 56 chavales de Nerva, Campillo, Riotinto, Zalamea y las aldeas no valían para estudiar, pues, no valían, ya está, a sus casas y que se busquen la vida como pudiera. El ambiente escolar era duro, Tomás, me acuerdo, porque yo terminé en el 67 allí y, claro, con las notas era lo que quería Luis Gilbarón hacer para que la gente estudiara, cosa, caras o error, porque además de que ponían en las ventanas de la escuela todos los meses que había notas, todos los trimestres que había notas, los fines, ¿no?, los exámenes finales, o sea, que eran exámenes tras exámenes y lo ponían por orden de quién sacaban más notas a menos y se lo enviaban a los padres y a las madres de cada alumno para que se viera quién era el último y quién era el primero. Entonces, aquello que podía hacerse para ver si te da un acicate positivo era todo lo contrario, ¿saben? Los que iban para abajo cada vez iban más para abajo, ¿me entiendes? Eso era imperminable. Entonces, aquel deterioro, pues, posibilitaba hacer una reflexión seria sobre lo que estaba sucediendo. Después fue fundamental también la llegada de Miguel Ángel, o sea, evidentemente, un hombre que es capaz, como habéis dicho, de ver la generalidad, de hacer un... de fijarse que era aquello que estaba matando esa curiosidad que es innata en los alumnos y matar esa necesidad que hay de ir aprendiendo, pues, la llegada de Miguel Ángel fue genial. Y también un grupo de profesores que yo no me incluyo porque yo empecé en enero en enero del 71, fue cuando me contrataron y yo no estuve en la primera reflexión que se hizo en septiembre del año 70. Entonces yo, eso fue importante, porque era un grupo, como él dice, un grupo de profesores nuevos, jóvenes, con gran espíritu de dedicación, eran muchas horas las que dedicábamos al día a día, que era un grupo que procuraba el bien del alumno, éramos idealistas, desinteresados, entusiastas y abiertos a los cambios. No tenía problema porque si hay que cambiar, pues hay que cambiar y yo soy el primero que tengo que cambiar. Bueno, era, yo creo que también hizo el que estamos viviendo, aunque ya era el momento de su deterioro, una dictadura que se alargaba eternamente, era la más larga que había habido en toda Europa, la dictadura franquista, y que había hecho, digo posible, había hecho posible, lo digo en negativo, claro, un desarrollo de todas las instituciones más cercanas a todos nosotros, en los pueblos, en las provincias, que no solamente era que no hubiera un parlamento democráticamente elegido, más o menos, con más o menos calidad, sino que además eso había corroído ya todas las instituciones que las tenemos, que las teníamos al lado, ¿no? ¿Cómo era la familia? ¿Cómo era la escuela? ¿Cómo era el ayuntamiento? ¿Cómo era la familia? ¿Cómo era la empresa? En fin, que todo ese contenido nada natural había corroído toda esa... Eso no era aquí solo, eso era en toda España, pero bueno, aquí era también muy característico. También ayudó, creo yo, a poder empezar esa experiencia y seguirla, el creciente ambiente sindical reivindicativo que se desarrolló en la nueva empresa que llegó a la cuenca, Friotinto Patiño. Ese ambiente también ayudó a que, bueno, que aquí se notaban los cambios, se notaban los cambios. Y después, bueno, también fue importante el grupo de sacerdotes progresistas que había en todos los pueblos, o en casi todos los pueblos de la cuenca minera y en algunas aldeas, que también apoyó lo que se estaba haciendo en la escuela e incluso contra aquel Calvo Sotelo, que ya nos dejó también, pues hubo que plantarle cara en toda la manera posible. Y ellos también ayudaron a que esa reforma fuera posible. Bueno, yo la verdad no quiero ya mucho más decir, porque yo creo que ya había hablado del contenido del libro, y entonces yo deciros que me siento muy orgulloso de haber participado en aquella experiencia que se construyó con unas bases pedagógicas coherentes, con el respeto y el desarrollo intelectual e individual, así como a la dimensión personal y colectiva del alumnado. Y bueno, que yo no solamente participé, que muchos de los que estáis aquí y de los que no están aquí nos marcó de la visión que teníamos del mundo y de cómo teníamos que interactuar con parte del mundo y que nos rodeaba y que teníamos que estar dando el dos de pecho, sino que además me marcó para toda mi vida. Es decir, yo después seguí allí en Huelva, en la Escuela de Formación Profesional Náutico-Pesquera, y yo notaba que allí faltaba algo en aquella escuela, puesto que allí cada uno tocaba en sus clases lo que haría y tal. Entonces, todas estas ideas que yo le escuchaba a Miguel Ángel Ibañez y que fuimos capaces de plasmar, también te das cuenta que a veces se ganan batallas, la mayoría las perdemos, pero esa batalla, que duró tres años, pues también, digamos, hicimos posible que muchas personas, como las que estáis aquí, pues fueran con esta mentalidad crítica en el mundo y que no se trague todo lo que nos llega, porque todo lo que nos llega mucho es muy malo, muy malo, muy malo. Y bueno, que esto fue, todo eso fue posible y creo que quiero recargar por el trabajo paciente y dialéctico, como no podía ser de otra manera, realizado por Miguel Ángel. Ese personaje tan singular y dinamizante que hoy de nuevo nos ha convocado aquí. Vámonos, vamos a la batalla. Pues me toca a mí, me toca a mí. Bueno, pues nada, yo lo primero que tendría que decir es lo que siento en este instante y en este instante verdaderamente lo que siento es un profundo agradecimiento por todos vosotros, por todas las reuniones, por todas las entrevistas, por todos los trabajos y las experiencias que he podido disfrutar de vosotros, porque realmente, aunque yo no fui alumno de la escuela, realmente a mí la experiencia de haber estado en contacto continuo con todos vosotros y de haber recogido una abundante documentación sobre lo que allí se hizo, pues la verdad es que, aunque ya digo, no fui alumno de la escuela, a mí esa experiencia me ha transformado. Me ha transformado porque me ha ayudado a ver, algo que se dice por ahí con cierta frecuencia, es que sí se puede. Sí se puede cuando se cuenta con un grupo de profesionales, un grupo de profesionales como los que había allí en aquella escuela, que lo entregaron todos. Yo quisiera destacar la labor de todo el profesorado con sus dificultades, porque había sus divergencias, pero eran todos convergentes en torno a un proyecto. En torno a un proyecto que Miguel Ángel capitaneaba, coordinaba, dirigía, orientaba, asesoraba, pero que realmente aquellos profesores a veces no se, creo yo, que no se valora suficiente, porque es que estos profesores, de los cuales están ahí aquí sentados tres, pues la verdad es que lo dieron todo. O sea, estaban las 24 horas complicados con los asuntos de la escuela y cuando terminaban sus tareas lectivas se iban a 3, 4, 7 o 23 reuniones. Estaban programando, estudiando a los alumnos a ver de qué manera se les podía atender, a ver de qué manera podían resolverse sus dificultades. Es decir, que el gran mérito de aquello fue inicialmente de los profesores, que fueron evidentemente desbordados por los éxitos sociales, culturales, de formación y de pensamiento crítico de los alumnos. Es decir, fueron desbordados porque realmente los resultados que obtuvieron no eran medibles por las actas oficiales que se utilizaban en aquel entonces para poner las calificaciones. Eso es lo primero. Y siento mucho agradecimiento porque además en la investigación que tuve la oportunidad de hacer aquí a lo largo de prácticamente seis años, visité varios lugares de Andalucía también, estuve seis años enredado con aquello, aquella investigación me ha abierto, diríamos, como muchas puertas de la conciencia y también muchas puertas de muchas instituciones educativas, pero ninguna en España. Y es curioso que aquel trabajo que yo hice durante seis años me ha abierto las puertas en México, me ha abierto las puertas muchas veces en Brasil, también me ha abierto las puertas en Chile durante dos ocasiones, también me ha abierto las puertas en Perú durante otras dos ocasiones. Y en todos esos lugares he estado yo hablando de la Zafa de Río Tinto. Y aquí en España no he tenido solamente la oportunidad de hablar de la Zafa de Río Tinto cuando vosotros me habéis convocado, siempre que puedo lo hago. Pero aquí en España las administraciones educativas no están por la labor de empoderar y de generar el pensamiento crítico en los alumnos, no están por esa labor. Prefieren que los alumnos sigan obedientes, sigan, diríamos, practicando sus hábitos de irresponsabilidad, aguantando el tirón los profesores como pueden, pero realmente no hay aquí en España una alternativa práctica educativa real que haga posible los ideales que Miguel Ángel expresa en el libro. Así que lo primero que quede claro es que quiero expresar mi profundo agradecimiento porque esa experiencia a mí me transformó como persona, me transformó como intelectual y me abrió unas puertas extraordinarias que yo nunca pude pensar que se me abrieran. Pero se me abrieron, no sé por qué, varias circunstancias. Y otro día ese caso lo comento. La segunda cosa que quiero hacer contar, que a menudo se olvida, porque este país es un país, por desgracia, de desmemoriados, es que en el año 69, 1969, yo creo que algunos de vosotros lo reconoceréis, hubo aquí un estado de excepción, que se creo que se creó en el mes de mayo, en el mes de junio, en Guipúzcoa, en Asturias y en Vizcaya, hubo aquí un estado de excepción y hasta el año 1975, en que murió el dictador, pues se siguieron produciendo estados de excepción progresivos. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo amigos que fueron encarcelados y torturados en el año 70, en el año 71, en el 72, incluso en el 75. Y cuando se hizo aquí esta experiencia educativa, estábamos en un periodo de represión franquista enorme. A menudo se olvida de que los profesores eran unos aventureros, eran unos revolucionarios. Ellos no, ellos arriesgaron su piel. Era muy difícil practicar métodos educativos de liberación y de personalización en aquel entonces. Y ellos mismos tendrán numerosas anécdotas que recuerdan de cómo la Guardia Civil vigilaba, iba para arriba, iba para abajo, a ver qué se hacía en aquella escuela. Todo eso yo lo tengo documentado con todas vuestras entrevistas. Entonces, el éxito de aquella escuela es que consiguió desarrollar el pensamiento y la conciencia crítica de sus alumnos y también de sus profesores, porque fue un doble proceso de transformación, aplicando precisamente el principio de Freire, de que nadie educa a nadie, nadie se educa solo, sino que todos nos educamos en comunión. También los profesores salieron transformados. Allí salió una cantera, y aquí hay testigos, aquí hay personas, una cantera de militantes sociales, de militantes políticos de la izquierda, de dirigentes sindicales que gastaron su tiempo, su talento y su trabajo en favor de la clase obrera y de los movimientos políticos de izquierda emergentes en aquella época. Aquella fue una cantera de militantes de izquierda. Una cantera a la que contribuyeron también efectivamente los sacerdotes. Ahora que estoy mirando a Juan García Muñoz, me estoy acordando cuando él me contaba de que ahí en la parroquia, aquí en la parroquia de este pueblo, montaba las experiencias de Lorenzo Milani en Italia con la doposcuela. Y que tenían ahí su cubículo para tratar de analizar la realidad, la historia, porque lo importante era analizar la realidad. ¿Qué sentido tiene la formación o la educación si no nos da oportunidades para analizar la realidad, para saber lo que pasa y para saber qué podemos hacer frente a ella? Para que entonces estaban los métodos famosos de la juventud obrera cristiana, del ver, jugar y actuar, que no es ni más ni menos que una versión del análisis marxista, de la reflexión, acción, reflexión. Bien, la segunda cosa es esta, que no olvidemos el contexto histórico y político en el que esa escuela nació. Es decir, que aquello costó mucho trabajo, costó mucho esfuerzo. Y esos esfuerzos se hicieron también gracias a la valentía de un rector de la SAFA que se llamó Bermudo de la Rosa. Y que ese señor Bermudo de la Rosa, que era el rector de la SAFA, con todos sus problemas, fue también militante sindical y también militante político. Concretamente, fue uno de los fundadores de las comisiones obreras de Sevilla y además perteneció al Partido Comunista de España. Es decir, y todo eso lo tengo yo documentado. Es decir, están los libros. Es decir, que aquí no estamos inventando nada. Y la tercera cosa ya para terminar y decir que a mí, Miguel Ángel, el principal mensaje que yo recuerdo y que me repetía muchas veces, era el siguiente. Dice, no se trata, me decía textualmente, no se trata de que la escuela proporcione a los alumnos igualdad de oportunidades, que también, añadía, que también, igual. De lo que se trata es de que la escuela proporcione a los alumnos igualdad de satisfacciones, igualdad de posibilidades para que cada uno saque de su interior todo aquello que tiene más valioso y que él mismo incluso desconoce. Entonces, ya para terminar, ya digo, ¿hoy cómo estamos? ¿Podemos aprender de aquella escuela? ¿Podemos obtener...? Ya sé que esa experiencia es irrepetible, es única, no se puede mimetizar porque los contextos son completamente diferentes, pero hoy tendrían, yo soy de los que creen, que hoy tendrían mucho que aprender los que forman en las universidades, los que forman a los profesores, de aquella extraordinaria experiencia de cualificación humana y profesional. Porque además, las enseñanzas que allí se recibían no eran como las de ahora en los ciclos formativos de grado medio y grado superior, donde la gente solo aprende técnica, técnica, procedimiento, esto es lo que tiene que aprender. Aquí de política no se habla, aquí de ética no se habla, aquí de problemas sociales no se habla, aquí venimos a hablar, a poner bien el cable, a poner bien el enchufe, a la pieza que tiene que salir bien, esto y tal, y tal, y tal. Uno de los problemas que tenemos hoy en la formación profesional es que efectivamente se ha deshumanizado, se ha deshumanizado. Y la formación profesional de base que se ejerce en los centros de secundaria obligatoria es irrisoria, porque aquí se sigue valorando, en este país y en todos los países de occidente, se sigue valorando el trabajo intelectual frente al trabajo manual. Y todas las teorías pedagógicas del mundo y todos los movimientos innovadores de la educación del mundo han sabido combinar ese principio, el principio entre trabajo manual y trabajo intelectual. Y eso también lo supieron hacer en la escuela. Por lo tanto, como siempre, últimamente digo, la lucha continúa. Es decir, que no podemos en ningún caso desesperar por hacer todo lo posible porque la educación de nuestro país se transforme. Pero para que la educación de nuestro país se transforme, no podemos permitir bajo ningún concepto, y lo digo tal como lo siento, no podemos permitir bajo ningún concepto que nuestro país sea gobernado por gentes de derecha o por gentes que alaban a la ultraderecha. Y esto es todo lo que tenía que decir. Así que muchas gracias. Buenas tardes, amigos y amigas. La verdad es que después de tantísimos palabras que se han dado ya, creo que me voy a repetir en muchas de las ideas que ellos han dado. Y en particular que, claro, yo que estoy aquí como representante, entre comillas, del alumnado, pues claro, se empequeñece uno ante tanta grandeza. Aquí, ¿no? ¡Bájate! 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 Entonces, claro, sí hay muchas ideas que ellos están contando, pero que yo me voy a limitar al guión que me dijo, o sea, los que se reunieron, que era, ¿cuál es la visión un poco del alumnado, de los que fuimos alumnos durante aquella reforma, y digamos también su conexión con el libro de Ibañez, ¿no? Que es un poco lo que yo había pensado un poco transmitir aquí esta tarde. Claro, no soy representante de nada, como diré, y sobre todo perdonar si repito cosas que ellos ya hayan dicho, porque después de tanta gente no tengo más remedio que repetir las cosas importantes. Así que os voy a leer lo que yo había hecho para vosotros. En primer lugar, quiero recordar cariñosamente al padre Ibañez y darle un abrazo a toda su familia. Dicen que uno no muere cuando es recordado. Otra cuestión es la ausencia de los seres queridos, que siempre es lo más doloroso. También quiero agradecer al Círculo Mercantil de Nerva por su amabilidad y hospitalidad al brindarnos sus instalaciones para este acto como siempre lo ha hecho. Además, es un placer para mí estar en esta mesa con estos grandes y también le doy las gracias por haber pensado en mí para decir unas palabras como alumno que vivió los tres cursos que duró la experiencia educativa de la SAFA de Río Tinto. Digo que estoy aquí como representación del alumnado, pero en ningún momento me erijo en representación de nadie, puesto que si algo tenía la reforma es que era personalizada, que cada persona era única e irrepetible y por tanto cada uno podría expresar aquí sus propios pensamientos respecto a ella. Quiero hacer especial hincapié también al profesorado y alumnado que durante estos casi cincuenta años han mantenido vigente el recuerdo de la experiencia cuantas veces ha sido necesario y al mismo tiempo también ha servido para poder vernos y saludarnos. También quiero agradecer a todas las personas y organismos ajenas a la escuela que apoyaron con entusiasmo esta reforma, en particular a Juan Miguel Batalloso como persona fundamental no sólo por ser el autor de una magnífica tesis doctoral sobre la misma sino por escribir tres libros con esa cantidad de datos testimonios análisis que muestra y demuestra de manera meticulosa la dimensión exacta de nuestra experiencia. Del mismo modo al director de dicha tesis que lo hemos visto en imágenes el catedrático de la Facultad de Ciencia de la Educación Manuel Collado Broncano por toda la solidaridad apoyo y cariño que siempre nos ha mostrado y por supuesto a todas aquellas personas que de una u otra forma hacen de esta experiencia educativa un motor para sus actuaciones personales o profesionales y aquí me detengo por ejemplo que el próximo martes está el estreno de la película Rojo Tinto dirigida por Agustín Ríos y Blanca Gómez será el próximo martes digo 19 a las 9 horas en la Casa Colón en el 45 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva desde aquí desearle todo tipo de éxitos y que en cierta manera pone en valor la reforma pedagógica de la safa de Río Tinto por tanto a todos ellos nuestro agradecimiento porque ellos realmente son los imprescindibles confieso que cuando me propusieron participar en esta presentación me agobiaba como tratar de resumir que sintieron los alumnos después de casi 50 años de la experiencia y pensé que me bastaría hacer una reseña del libro del libro de Juan Miguel Educación Ciudadanía y Democracia que es un libro que contiene testimonios del alumnado y del profesorado y de otras personas allegadas que con el paso de los años va adquiriendo una mayor importancia por ser una fuente de memoria para investigaciones futuras sin embargo cada vez que empezaba a escribir en vez de un resumen me surgían preguntas ¿cuál es en realidad la enseñanza recibida de la experiencia de la SAFA y en qué forma incidió sobre nosotros? ¿cómo pretenderíamos desarrollar un sistema educativo que creara hombres y mujeres libres si el Estado quiere hacernos a su imagen y semejanza? Además como dice Miguel Ángel ¿por qué el poder no quiere soltar el control de lo que el ciudadano quiere saber cuando los políticos no son expertos en esta materia? ¿existió realmente ese cambio que nos transformó en nuevas personas como muchos de nosotros decimos? ¿ha servido para algo esto? ¿o solo la evocamos muy de tarde en tarde cuando nos vemos? Ahora bien una cosa sí es cierta que la gran confusión desesperanza y malestar que existe en torno a la educación de hoy en día desaparece cuando recordamos esta reforma y volvemos a tener esa certeza de que algo se puede hacer y no solo el recuerdo bueno de lo pasado es en este contexto donde me preguntaba lo difícil que resulta resumir tantas emociones y pensamientos del alumnado respecto a la experiencia o la educación en general quisiera por tanto reseñar solo dos ideas que sí pudieran ser compartidas por una gran mayoría de los que fuimos alumnos pero unas ideas que no signifiquen una evocación histórica como diría Miguel Ángel que no le gustaba aunque nosotros también la queramos evocar sino que sirvan de transmisión a las generaciones venideras ya que los que estamos aquí somos ya sesentañeros y lo que pretendemos es que se siga difundiendo este referente que fue la reforma educativa la primera idea que quiero lanzar sería estábamos estudiando en la escuela las palabras de Arquímedes el matemático griego que decía dadme un punto de apoyo y moveré el mundo cuando nosotros dijimos dadnos una experiencia educativa como la de la safa de Río Tinto y cambiaremos el mundo que era eso precisamente de lo que iba la reforma para aprender aprender para saber estudiar investigar para desarrollar la curiosidad humana para sensibilizarnos ante los problemas sociales en definitiva para buscar el desarrollo integral de la persona y ser mejores ciudadanos o al menos intentarlo claro por eso aunque suene a utopía siempre es conveniente tenerla en mente para no perder de vista nuestros objetivos y qué caminos tomar de esa utopía que habla Ibañez en su libro y que estoy seguro que algunos habréis leído cuando dice en palabras de Luigi Girardi la función de la utopía es hacer avanzar el horizonte de lo posible y nosotros hoy en día con la visión de la reforma podemos comprobar que aunque haya utopías casi inalcanzables sí se puede estar en el camino adecuado para conseguirlas todos los alumnos y alumnas que participamos de aquellos años y yo particularmente por esas enseñanzas adquiridas cambiamos irremisiblemente nuestras vidas para siempre y de algún modo estamos marcados por esta reforma educativa donde nos sentimos protagonistas de nuestro tiempo de nuestra vida y de nuestro futuro y que con seguridad ya habremos trasladado a nuestros descendientes la segunda idea gira un poco a lo que decía Maricarmen Lampaya dice Miguel Ángel en el libro los profesores quisieron plantar un árbol pero que cavaron tan por profundamente que sacaron petróleo y eso traducido a nosotros fue que nos señalaron la luna y no miramos el dedo como suele ocurrir frecuentemente en nuestra sociedad sino que nos dio por mirar la luna y fue tal el tsunami educativo que se provocó que ya no hubo manera de parar ese torrente de libertad y de vivir una profunda democracia como consecuencia del sistema educativo propusnado por Ibañez al que hoy homenajeamos una vez más con la presentación de este libro en síntesis con esta enseñanza individualizada se produjo una revolución que nos trajo no solo grandes cambios personales sino la forma de concebir el sistema educativo ya que se pasó fueron los grandes cambios de los que hablaban también ante los profesores del autoritarismo a la participación democrática de la imposición a la puesta común en asamblea del estudio memorístico a la investigación libre y crítica de las clases magistrales a la enseñanza personalizada de los rígidos exámenes a la evaluación integral de ser el profesorado del centro absoluto a ser el alumnado el eje fundamental de la educación de la incómoda aula única a espacios de convivencia y trabajo profesor-alumno de los horarios fijos a los móviles adaptados para cada alumno y de las horas de silencio al bullicio de las actividades complementarias como eran el cineforum teatro lectura de periódicos visitas excursiones etcétera para terminar quisiera decir que cada uno de nosotros puede tener la visión de la educación que considere oportuna pero lo que de lo que hoy estamos aquí hablando en particular es de la educación con mayúsculas que no es la que tenemos ahora que sirve como todo sistema educativo a unos intereses políticos y económicos determinados y que está burocratizada con tantos porcentajes currículos papeles y que tira para adelante la mayoría de las veces con el trabajo y voluntad del profesorado una educación que pierde su significado etimológico que es el sacar de la persona de dentro hacia afuera como explica perfectamente Miguel Agén en el libro todo su potencial de creatividad para provocar una revolución que nos transforme en mejores personas y transforme para mejor a la sociedad donde estamos insertos y la que nos ha tocado vivir solo me queda decir en representación del alumnado gracias por habernos llevado a ser autores de nuestra propia educación y a vivir conjuntamente esta experiencia educativa plena de libertad democracia y ciudadanía gracias de corazón bueno pues ahora nuestro amigo Antonio Pérez va a hacer no de cerrar el acto porque después de que él intervenga vamos a haber un turno de debate y cada uno pues podrá preguntar lo que quiera o exponer lo que quiera os dejo con el arte de nuestro amigo Antonio Pérez gracias no yo no necesito el peo para la televisión ah para la televisión la televisión que se acerca aquí es igual es igual es igual gracias bueno vamos a ver yo lo único que quiero es leer es leeros un poema que surgió a última hora la idea surgió a última hora digo bueno se me ocurrió a última hora y la verdad es que me pareció interesante la idea porque Miguel Ángel a pesar de todas esas cualidades que tenía después físicamente se parecía al personaje de Cervantes al Quijote incluso físicamente se parecía mucho al Quijote pero no solamente se parecía físicamente sino que moralmente y digamos ideológicamente yo creo que perseguía también prácticamente los mismos sueños que perseguía Don Quijote de la Mancha entonces se me ocurrió escribir este poema que se llama El Quijote de la Safa Hubo en Río Tinto una escuela llamada profesional donde todos los alumnos tenían que memorizar interminables lecciones si querían aspirar a trabajar en la mina y a no tener que emigrar pero en esa vieja escuela tan cristiana y popular a los alumnos mayores no los dejaban pensar ni hablarle de tú al maestro ni quitarle autoridad cambiando el pronombre usted por otro más coloquial hasta que llegó Don Quijote empecinado en luchar contra la empresa minera y comenzó a retoñar en las dormidas conciencias la flor de la libertad bajo la estricta consigna de no dar ni un paso atrás el Quijote de la Safa siempre luchó hasta el final y aunque la última batalla no la pudimos ganar nunca nos arrodillamos a los pies del capital ni nos importó rendirnos luchando por la verdad bueno pues abrimos un turno de palabra y de debate para todo el que quiera participar yo quiero decir una cosa es que ahora os toco micro, micro, micro bueno yo sí quiero animaros a participar mucho, mucho, mucho porque creo que realmente el homenaje a Miguel Ángel será auténticamente magnífico si lo hacemos entre todos si hablamos de la escuela entre todos y si salgamos de aquí todos nuestros recuerdos nuestras sensaciones nuestras opiniones porque eso era la escuela y eso era Miguel Ángel así es que venga ánimo venga ánimo tú también quieres decir algo pues venga aprovecha en la línea de lo que acaba de decir Carmen digo lo siguiente si Miguel Ángel estuviera aquí sentado ahora él diría si yo he sido el entrenador vosotros habéis jugado el partido vosotros habéis corrido habéis sudado habéis metido goles con dificultades y con y con grandes vosotros habéis triunfado yo solamente he sido el entrenador vosotros habéis jugado el partido bueno buenas tardes me voy a poner de pie porque me parece feo que no me vea ahí vamos a ver yo me llamo Manuel Romero pues yo soy el Toti ¿verdad? bueno yo soy uno de aquellos chavales que fue en avión a visitar a don Calvo Sotelo ¿vale? yo le dije que era un hijo de la gran puta cuando me preguntó cuando me preguntó que qué opinión teníamos en la cuenca minera sobre él porque él aspiraba a ser ministro después fue presidente del gobierno es curioso ¿no? pero entonces le contesté de esa manera dio un golpe en la mesa se le cayeron las gafas y me tomó el nombre después en la mili los tres meses que estuve de campamento me sacaban cada noche y me torturaban ¿no? bien, bueno no pasó nada lo soporté he ganado yo entonces esto es una anécdota que quiero decir porque me apetecía decirla ¿qué ocurrió después? bueno pues os voy a decir yo aprendí que de de cada mañana que yo llegaba porque nosotros empezamos en el colegio mi generación a un entren veníamos de Salamea a un entren ¿eh? entonces cuando llegábamos por la mañana lo primero que teníamos que hacer era ponernos debajo del palo de la bandera y con el brazo en alto cantar cara al sol ¿vale? nos alineaban como si fuéramos militares y cantábamos el cara al sol bueno pues lo que quiero hilar trato de hilar es esto con todo lo que han dicho todos los compañeros y compañeras a ver de un brazo en alto con unos padres unos abuelos que no estaban preparados para nada ¿eh? para recibir este tsunami aprovecho porque como lo tenía pensado lo digo aunque lo repita para recibir este tsunami tsunami maravilloso porque al final traía un cofre flotando que era con unos valores que yo creo que todos los compañeros que están aquí y compañeras han sabido apreciar y algo en claro hemos sacado resulta que de pasar del cara al sol a la libertad y cuento otra una esdota mía no quiero personalizar pero es así yo una de las veces que hicimos un examen de matemática con los nuevos profesores cuando ya prácticamente se extinguía la labor de la zafa tal cual era esta experiencia saqué un 9 algunos compañeros pueden recordar esta anécdota pero aprobamos me parece que fuimos 4 o 5 ese día entonces me encaré con el profesor que era de ritito ya muerto y se empecinó en que el examen iba para adelante y yo le exigía que se repitiera el examen porque no era normal que tanta gente hubieran suspendido entonces como no me hizo caso me fui hablar con el padre Ibañez el director yo con 15 16 17 años os podéis imaginar ¿no? detrás de aquellos dos escaparates que tenía había unos ojos que te miraban oscuros negros con una profundidad tremenda pero con una serenidad pasmosa o sea yo estaba temeroso de que me recibiera y sin embargo cuando me recibió pues en fin me transmitió una serenidad y una calma maravillosa no había hablado nunca con el director del colegio bueno pues les puse el problema al día siguiente el profesor nos reunió y nos dijo que se repetía el examen con una condición que yo que había aprobado tenía que volverlo a hacer también aprobé pero fijaros bien los cambios que se producen de un sistema a otro ¿eh? bien ¿qué saco en claro con todo esto? bueno pues aparte de que hay personas que son más arrojados hablo con voz populis más hechos apalantes aparte de eso a nosotros nos dieron la libertad la libertad que ni nuestros abuelos ni tatarabuelos ni bisabuelos ni nuestros padres habían tenido no solo en el trabajo sino ni en la escuela esa libertad nosotros tampoco estábamos preparados nosotros no estábamos preparados para ese tsunami no lo estábamos de hecho en esta experiencia fue cuando empezaron a entrar niñas en el colegio algo impensable ¿no? todavía entonces eso también hizo que muchas personas muchos tanto mujeres como hombres o niñas o niños pues bueno aquello nos dislocara un poquito es razonable hoy día lo ve uno desde esta óptica y es totalmente razonable que hubiera esa turbulencia que Tomás Alberti antes aludía ¿no? es decir o sea nosotros que no estamos preparados para la libertad que estábamos con el carasó todavía rondándonos en la cabeza y que de pronto te den ese empujón y te liberen de esa manera pues al final bueno hubo sus más y sus menos hubo anécdotas como gente que sus estudios se venían abajo hubo fluctuaciones ¿no? pero al final al final para mí una opinión muy personal lo más importante son los valores que traía ese cofre del tsunami creo creo que por lo que yo he visto alrededor mía la generación nuestra de la safa supo transmitirle también a sus hijos e hijas esos valores yo lo he apreciado por desgracia hoy día hoy día tengo que deciros que mi sensación personal es que la nueva generación no tiene futuro pero no tiene futuro no porque no estudien la safa que también sería interesante sino porque es que no tiene valores no tiene valores ninguno ninguno nosotros cuando estudiábamos antes de esta experiencia tampoco se nos daban valores ni se nos digamos se nos permitía ni siquiera antes aludía un compañero también a ni siquiera hacer una autocrítica o una crítica eso era era pecado mortal ¿no? entonces bueno yo creo que porque no me quiero alargar mucho que en resumidas cuentas es decir estoy de acuerdo con todo lo que han dicho y además proclamo proclamo porque ya he proclamado en las redes sociales que yo reniego de la especie humana por el tema de las violaciones de los niños y demás pero no viene al caso ahora bueno pues ahora proclamo proclamo que bueno si seguimos poniendo nuestro granito de arena podemos hacer algo por lo menos creo que es nuestra obligación ya que tuvimos nosotros la oportunidad que hoy no tienen en nuestras generaciones que vienen por lo menos que pongamos nuestro granito de arena a ver si puede ser es triste es triste tener que decir eso ¿no? lo que he dicho antes pero es así lo que ocurre es que cuando uno una persona se siente comprometida con la sociedad si se queda dormido si se queda dormido es uno más de los que están en contra de la sociedad aunque nos parezca mentira entonces yo creo que bueno que nuestra labor sería aunque sea el boca a boca el día a día es eso manifestando en que las cosas se pueden cambiar y que este este rumbo que llevan estas generaciones nuevas tenemos nosotros que ayudarle porque nosotros hemos tenido esa oportunidad así que por favor pido a ver si le podemos dar esa oportunidad a las nuevas generaciones y por último voy a decir si el padre Ibañi estuviera ahí yo le pediría perdón porque no pude venir en las ocasiones anteriores y entonces no lo volví a ver pero yo no creo en nada vale muchas gracias yo no creo en nada entonces no le voy a pedir perdón porque sé que no me va a escuchar pero de verdad que si estuviera le pediría perdón y a vosotros de verdad ustedes me habéis visto como os he saludado ¿no? la emoción es impresionante siempre le he hablado a mis hijos hasta hoy todavía de que venía aquí que no han podido venir alguno iba a venir al final no ha podido y le hablo a mis nietos conocen vuestros nombres aunque no os lo creáis yo no tengo que hacer la pelota ya me conocéis lo suficiente no de pelota nada pero es la verdad os conocen conocen vuestros nombres mi experiencia conocen aquella maravillosa experiencia de la zafa así que bueno un abrazo muy fuerte y gracias por haberme escuchado a ver quien más Buenas tardes. A mí, la mesa, ni los que estáis aquí, me conocéis mucho lo de aquí, pero como alumno de la SAFA me conoceréis poco. O sea, nada. Yo no he sido alumno de la SAFA. Yo entro en la Escuela Arballe, porque para mí, sobre todo para la gente aquí de Nerva, eso es la Escuela Arballe, y entro cuando pasa de SAFA a Francisco Franco. O al bueno. Pero eso, sí, sí, pasó de la SAFA directamente a Francisco Franco, vamos, sin remedio. No, no, no para tanto. Vamos, le pusieron el nombre de Francisco Franco y punto. Y ya está. Pero bueno, la semilla estaba, ¿no? Pero yo sí quiero comentar que a raíz de la experiencia de la SAFA, o la reforma de la escuela, en otros centros, a rebufo, también se hacía otra reforma paralela. Yo no sé si en la que yo estaba era porque yo no sé si en aquella época había una profesora que me parece que tenía alguna relación con Tomás, no me acuerdo, en aquella época creo que era así. Pero el caso es que yo era del Perá, de la Escuela del Perá, había dos, sobre todo dos profesores y una profesora, donde paralelamente que se hacía la reforma de la SAFA, también llevaban la reforma a esas clases. Y yo no lo he visto nunca publicado, no ha salido nunca, por eso hoy lo quería decir hoy aquí. Yo sé que paralelamente, porque ahora los mismos años, los tres años, yo creo que los tres mejores años que yo estuve en la escuela, por aquí el presidente se acordará, en la Escuela del Perá, donde empiezan a cambiar. O sea, aquí, donde tú llegabas a la escuela y el maestro era el mismo maestro, desde que entraba hasta que te iba, aquello ya empieza a cambiar. Aquello era, nosotros estábamos en la misma clase, pero los maestros ya eran los que cambiaban, los maestros y las maestras también iban allí a vernos, los tres, yo recuerdo que eran tres. Y desaparece lo de pedir permiso para ir al bate, desaparece que fuera allí apuntando los nombres con los que hablaba fuera chino, ya no era chino, ya se votaba quién era el delegado del centro, o sea que esa semilla, esa semilla de la safa, yo creo que eso se cuadró, y después siguió por lo mismo, también de esa clase también salieron muchos dirigentes sindicales, muchos dirigentes políticos. ¿Quién más? No, no, es un segundo, es que se me había pasado, se me había, no, no, bueno, es que no había nadie con la palabra. Bueno, solamente era deciros que, es que Joaquín Santos me ha recordado una cosa que se me ha olvidado, en el Campillo, en el Colegio del Campillo que es de primaria, bueno, hay una experiencia en la cual yo voy desde los martes hasta los viernes, donde hay clases interactivas donde pueden participar los padres, los abuelos, con los niños, en los talleres, entonces, claro, a mí eso me llamó muchísimo la atención y desde que empecé, pues estoy recordando siempre lo que hemos hablado de la experiencia nuestra, ¿no? Pero os quiero decir eso, a la colación lo que decía Joaquín, es decir, que este colegio está teniendo una experiencia un poquito que va por ahí, ¿vale? Nada más que era eso. Gracias. No, yo simplemente, simplemente quiero brindar un testimonio muy breve. Bueno, cuando yo llegué aquí en el año 1999, es decir, hace ya 20 años, pues tuve la oportunidad de entrevistar al primero que conocí fue Aragón, en el año 99, del siglo pasado, entonces recuerdo que la segunda entrevista que hice, pues fui a Río Tinto y entrevisté a una persona que está aquí presente, a la cual yo admiro y quiero mucho, que es Natalio García Domínguez, y lo entrevisté allí, lo llamé a su casa, yo no lo conocía físicamente, simplemente me habían dicho dónde vivía, bueno, y empezamos a hablar y tal, ¿no? Y tengo grabada desde aquel día una frase que él me dijo y que yo siempre repito cada vez que tengo oportunidad de dirigirme a la gente. Me decía, ser, en el año 99, dice, ser revolucionario hoy, todo el mundo lo entiende, como que hay que conquistar mayores cotas de bienestar, mayores derechos sindicales, mayores derechos políticos, mayor comodidad material, que tengamos todo el mundo un coche, que tengamos todo el mundo un frigorífico, un televisor, dice, en eso nosotros, mucha gente cree que en eso consiste la revolución. Y me decía Natalio, la revolución no consiste en eso. Nosotros aprendimos en la escuela, decía Natalio, a reivindicar las cosas materiales, porque el pueblo vivía muy mal, los trabajadores vivían muy mal, y de eso es prueba la memoria histórica, ¿no? Y dice, pero nosotros aprendimos otra cosa todavía más importante, que la auténtica revolución es la revolución interior, porque ¿de qué sirve de que tú tengas agua corriente, de que tú vivas bien, de que tú tengas un coche, si tú no eres capaz de darle un abrazo a una persona, si tú no eres capaz de disculparla, de perdonarla, de quererla, de abrazarla, de besarla, si tú no eres capaz de respetar a tu mujer? Y todo eso me lo dijo Natalio en el año 1999. En resumen, la escuela combinó las dos cosas. La necesidad de que la gente pelease por sus condiciones materiales de existencia, pero también que tuviera pensamiento autocrítico para ser una mejor persona. Y a todo el mundo que entrevisté, a todos, a todos sin excepción, decían, yo allí aprendí a ser una buena persona. Y en eso consistió la aportación de la escuela. Bueno, soy Antonio Parma y Alonso por mi madre. Yo estuve dos años con la reforma y el tercer año me fui a Úbeda. El tercer año de la reforma yo ya estaba en Úbeda. Recuerdo cuando llegamos a Úbeda, aquel año, fuimos seis. Seis. Si mi cabeza no me falla, que sí me falla mucho. Jaime Caro, Manolo Rachón, Pablo Vargas, Manuel Garrido García. No, no. Y Antonio Parma, creo que había alguien más. Sí, sí, allí montamos un grupo flamenco que se llamó Los Romeros de la Zafa. Pero ahí no quería llegar yo. Yo quería llegar, cuando llegamos allí, reuniones en las que estuvimos con el profesorado de allí de Úbeda, porque intentaron implantar lo que había aquí. Intentaron reuniones, bueno, para volverse locos. Cuando ya terminábamos las clases, nos reuníamos con ellos para que les explicáramos nosotros. Claro, y uno se daba cuenta de que lo más importante era el valor humano en la dirección. El equipo humano que había aquí y que cuando tú hablabas con esos profesores, ninguno estaba por la labor. Es decir, todos venían de donde venían. Querían introducir un cambio porque habían escuchado hablar, claro, como también era la Zafa, habían escuchado hablar, alguien les había contado que lo maravilloso que era esto, pero claro, era imposible. Y lo primero que introdujeron allí fue la fichita, hace ficha, hace fichita. Claro, hacían las fichitas allí, pero después estás en común, nada. No, 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 después venía el examen, pero el examen puro y duro, el examen puro y duro, ¿no? Entonces, yo, claro, uno se acordaba, pero ¿cómo es posible que siendo la Zafa no exista esa coordinación que, lógicamente, el carácter humano que nos dio aquí, no solamente el carácter humano, sino el saber convivir con los demás y el saber, sobre todo, transmitirle a los demás esa humanidad que recibimos aquí. Entonces, allí, aquello no, aquello era el folclore. Y recuerdo que yo, antes de venirme, estuvo allí en la Zafa, entró Chema. Ah, sí. Chema, quiere decir que después de las primeras elecciones se presentó allí por el PC. Y lo echaron. Sí, 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 sí. Claro, lo echaron porque, lógicamente, estorbaban. Es que estorbábamos a todos los que no habíamos ido allí porque intentaron introducir un sistema a costa de nuestra experiencia, que, lógicamente, nuestra experiencia, ¿sabemos cuál era? En aquella época, prácticamente, de dos años de experiencia, ¿cómo íbamos a transmitir? Y, sobre todo, ¿cómo voy a transmitir yo a alguien que no quiere aprender? Y es lo que quería decir. Gracias. Soy Arroyo. Seco, seco. Sí, Arroyo Seco. Y, hombre, deciros que la Zafa ha sido importante en nuestra vida o en mi vida en particular no tiene sentido. Es una realidad, ¿no? Es parte fundamental de mi vida. Es decir, ahí conocí a mi mujer, me casé, tengo mis hijas. Soy lo que soy a través de Zafa. Pero tengo que deciros que es muy difícil que se vuelva a dar esta circunstancia. Casi imposible. Yo, en el año 1980, ¿quién y de eso puede saber, que también lo sabe, se abre un colegio nuevo en Huelva, que se llama Marisma de los Diel. Empezamos desde cero. Montamos el APA. Y empezamos a plantearnos este sistema. Y encontré un grupo de profesores de unos siete u ocho. Hablo de Joaquín porque vive en Huelva y lo conoce. Y hablamos mucho. Y el primer año, efectivamente, se pudo hacer más o menos algo. Más o menos algo. Nos costaba trabajo en el sentido de que todavía el libro de texto era imposible. Es decir, tuvimos reuniones con los libreros, etcétera, etcétera. Y era imposible. Es decir, al final conseguimos un acuerdo con el presidente del librero donde nos admitían, más o menos, trabajar en sistema, pero de cooperativa. Es decir, y los libros, no sé si entonces, estoy hablando del año 80, cuando mi hija entró en el colegio, en el palulario, encuentra, ya te digo, ya digo, una serie de siete u ocho profesores que estaban implicados. Es decir, nos daban las diez, las once y las doce de la noche en el colegio, tanto un grupo de padres como... Pero, ¿qué pasa? Que además coincide o no es una palabra coincidencia, sino transgrede con los derechos de los trabajadores. ¿Qué pasa? Que como mi vida también se ha desarrollado en el sindicalismo, pues pasamos de lo que eran los maestros de escuela, primitivos de toda la vida, luego pasamos a los profesores, y luego ya pasamos a los trabajadores de la enseñanza. Entonces ahí viene lo jodido. ¿Por qué? Porque empezamos a tener con cierta claridad, y además con todas sus razones, pues he trabajado ocho horas, era la una, me voy a mi casa, por la tarde no hay colegio. Entonces todo eso, por mucho esfuerzo que se intentó, era imposible de mantener. Por lo tanto, como conclusión, lo que quiero decir es que cuando se da esta experiencia educativa, tengo que recordar que yo entro en la safa en primero de preu, o sea, yo me llevé cinco años, yo también canté al cara al sol, yo también fui a la iglesia y me marcó de por vida cuando le echaron al hermano de mi amigo Manuel un día, y entonces eso me sentí tal humillación que fue imposible. Entonces, es imposible llegar a ningún tipo de reforma, porque en principio tienes que contar con muchas cosas, con mucha gente, no solamente tienes que coincidir con padres, con gente que quiera hacer, con profesores que estén dispuestos a hacer cosas, cosas que en la actualidad prácticamente es casi imposible de tener, de hacer. Por eso, el valor de la experiencia, decir lo bueno, lo positivo, lo que cada uno ha sido, cuando ya más o menos aquí nos conocemos de todo y a qué nos hemos dedicado nuestra vida, y qué ha sido de nuestra vida, no tiene sentido, pero es por eso. Y ahora, os voy a contar una anécdota que no la sabe nadie, la voy a contar por primera vez del padre Ibañez, no la sabe nadie, yo y este. El día de la presentación de la tesis de Batalloso, de Batalloso, perdón, Batalloso, digo Batalloso, perdón, llevamos al padre Gil hasta su aposición, al padre Ibañez, joder. Bueno, me perdonáis los errores, ¿no? Sí. Que los llevamos en mi coche a donde se iba a quedar dormido. A su residencia. Y entonces vimos al padre Gil de todos los colores. Lo vimos amarillo, perdón, tengo metido con lo de Enrique Gil, y se me va eso. Lo vimos de color rojo, amarillo, negro, violeta, y todo porque nos saltamos, porque nos teníamos que meter y hicimos una pirula. Pues la hizo, la hizo. Hicimos un trompo en plena, o sea, se agarró allí, no sabía cómo decir, y ya se quería quedar hasta en la esquina. Eso no lo sabía nadie. Seguramente no hubiera escrito ni el libro. Y solamente eso. Bueno, sí, ¿se escucha? Bueno, a mí me cogió siendo un chiquillo con 12 años cuando hice el examen de ingreso, y lo enlazo con lo que decía antes por ahí, el examen de ingreso para entrar en la Escuela del Valle. Era un examen duro. Tenía 12 años, a los 14 o 15, me cogió primera oficialía con el último año de la reforma. Ahí habían apuntado don Tomás Alberdi, porque aquí todo el mundo es conocido, y dice Tomás, Tomás, para mí es don Tomás Alberdi, ¿no? Y que no se echaba a nadie de la escuela. Ese año no solamente no se echó a nadie, sino se suprimieron, no sé si con anterioridad también se había hecho, pero ese año se suprimieron, creo que por primera vez, el examen de ingreso. El curso de primero, que generalmente eran 100 alumnos, ese año fueron 200. Entró en la escuela, estudiaba un oficio, la inmensa mayoría de los alumnos de toda la comarca, que no habían tenido otra posibilidad, que incluso con 14 años estaban en segundo y tercero de enseñanza primaria. No solamente que por arriba no se echara, sino que por abajo se echara. Lo que nunca he escuchado, que fue lo que pasó el año inmediatamente después de la reforma. Y también lo enlazo con algo que se ha dicho con anterioridad, de que como que se sabía los alumnos, teníamos contacto con ellos. Bueno, inmediatamente después, los profesores, casi la mitad, en el año que yo hice segundo de oficialía, coincidíamos allí, claro, unos chiquillos que estábamos, que habíamos pasado por primero y segundo de pre, por primera oficialía de la reforma, por llamarlo así coloquialmente, pasamos con 15 años al segundo, donde coincidimos con profesores que habían sido ya anteriormente, habíamos tenido en primero y segundo de pre, pongo por ejemplo a uno muy querido por mí, y esto, don Manuel Gálvez, que la frase famosa de la letra con sangre entra, pero era muy buen profesor. Coincidimos también con profesores, digamos, normales, y luego fueron contratados una serie de profesores jóvenes y no tan jóvenes que ejercían su trabajo en la compañía, en la mina, y luego nos iban a dar a nosotros las clases. Un común denominador de casi todos ellos era que de donde partíamos, de donde veníamos, hablaban con menos precio. Nos llegaron a decir, me acuerdo de un examen, de matemática por cierto, que suspendieron a toda la clase. Claro, algunos, dijimos, ¿cómo nos van a suspender? Si esto desde primero, pre, me lo selló de carretilla. Y nos dijo el profesor, ¿de donde venís, qué más queréis, que os he puesto un tres? O sea, eso fue, era todo un, hablaba de forma peyorativa del tema de la reforma. También habían dicho antes por ahí que había una época que se ponían los nombres del número uno hasta el farolillo rojo en las ventanas, la ventana incluso de la cantina. Rotundamente cierto, claro. Puede pasar. Luego, el año de la reforma, volvemos a que otro profesor también se nos presenta una tarde, la primera tarde de presentación y dice, coge un folio, vamos a hacer un examen y poned vuestro nombre, el nombre de vuestro padre y en qué departamento trabaja. Eso era muy significativo de lo que ocurrió luego en total, que ya no era sino dejar que la reforma se muriera, sino hablar de forma peyorativa. Esa es la, como diría, como diría en el medio de los solís, esa es mi aportación a la apuesta en común. Y solamente un dato, Leopoldo Carbosotelo no vino a Riotinto, efectivamente, mandó a don Carlos Martí, director entonces del centro de trabajo de Riotinto y fue al salón de actos de la escuela a explicarnos por qué nacionalizaba la escuela. Hola, buenas tardes. Soy Rafael García y primero una satisfacción estar aquí con tanta gente que han pasado un montón desde años sin vernos y especialmente quería hacer referencia a Miguel Ángel Acosta que fuimos compañeros en cinco años, los dos años de pre y más los tres de la reforma y después además ha tenido algo más de continuidad porque ha sido profesor de mi hijo. Entonces, bueno... ¿Te la acordaron? No, precisamente, precisamente yo cuando me encontraba con él le decía que le diera fuerte. Ah, sí. Sí. Y entonces, bueno... Porque además él no sabía que era mi hijo. Ah, vale. Sí, sí. Él estaba dando clases y un día nos encontramos pidiendo un permiso para hacer un viaje al extranjero y hablando, hablando, dice, no, tu hijo no será Rafa, ¿no? Digo, sí. Pues es que yo soy profesor. Bueno, ¿y por qué no me lo ha dicho? Digo, porque yo le he dicho que no te diga ni media, vamos. Entonces, bueno, a lo que iba. No voy a tratar de ser breve porque esto puede ser un debate bizantino porque hay tantas vertientes y tiene tanta riqueza el tema, los temas que estamos tratando que voy a tratar de no cansaros. En primer lugar, decir que para mí lo más importante de la escuela fue que nos enseñaron a ser personas que teníamos capacidad para analizar situaciones. O sea, que cuando nos sucedía algo sabíamos si era bueno o malo pero por qué nos pasaba. Y eso conlleva el hacer una serie de trabajos que en principio con 14, 15 años tú no lo entiendes y lo ves más como una tortura y además te pone nervioso, te pone un poco, ¿cómo diría? A la defensiva. Entonces, yo recuerdo las clases de tecnología, lo estaba hablando antes con él, que estaba en tecnología haciendo una ficha, una ficha que después la puesta en común se discutía, se hablaba y no era nada rutinario sino todo lo contrario. Entonces, Tomás se sentaba con nosotros y nos empezaba a preguntar si estábamos haciendo algún problema el sentido que tenía las operaciones que habíamos hecho. Nos daba más datos y decía bueno, si te doy este dato ¿a qué conclusión llega? En definitiva nos estaba enseñando a pensar y estábamos estudiando para aprender, no para aprobar y esa es la base fundamental de todo esto. Después se instalaban en nosotros muchos valores, muchísimos valores que se enriquecían pues con alusiones a los poetas, con cursos de cine, de teatro recuerdo cuando trajiste al grupo Esperpento de Sevilla que nos estuvo una semana que no había clase lo que había era el curso. Entonces, eso tenía una repercusión en el exterior que después creó mucha fobia contra nosotros ¿por qué? Porque nos estaban permitiendo que pensáramos y claro, salíamos a hacer encuestas y no las de clase a hacer encuestas y preguntándole a la gente que si podían vivir bien con el salario de la mina Entonces, bueno, pues eso era absolutamente en aquella época hacíamos una sentada en la puerta de la dirección entregamos todas nuestras becas porque a los profesores dejaron de pagar y en definitiva nos enseñaron a defender nuestros derechos y pelear por lo que creíamos. Entonces, querían imponernos miserablemente una situación irrespirable dejando de pagar a los profesores y demás y nosotros les dijimos que la miseria te la podrán imponer pero no se acepta de ninguna de las maneras. Luego, bueno, voy terminando, se instalaron en nosotros muchos valores, muchísimos valores, solidaridad, imaginación, creatividad, compañerismo, en definitiva, una serie de valores que después cuando salimos del colegio cada uno de nosotros tuvo que buscar dónde regarlos para que crecieran y eso fue, digamos, algo que yo personalmente que he trabajado en la industria, yo mi profesión la quería, era otra de las cosas que te enseñaba. Pasábamos por todos los talleres y hubo gente muy brillante como Carlos Fría que no se editaba por aquí. bueno, que estuvo un año más porque empezó queriendo ser electricista y se pasó a química. Y bueno, seguramente que él quiere su profesión, las profesiones para desarrollar bien hay que quererla. Y eso también fue algo que la escuela no nos aportó. Y bueno, hay muchas cosas que decir que la diga otro, pero deciros que para mí lo que se está haciendo aquí es como si fuese el retrato de una utopía. Porque es algo que, con lo que te queda más solo que la una. ¿Sabes? Encontrar apoyo con estas cosas es casi imposible. Entonces, importante, importante fue, naturalmente. Pero yo siempre digo si hay alguna posibilidad de retomar el tema cuando empezamos. Porque aquí podemos tirarnos todas las flores que queramos y todos los aplausos, pero cuando empezamos a cambiarnos. Porque es algo que tiene que estar en el día a día. Yo, os prometo, yo aparte de mi trabajo he entrenado equipos de fútbol porque el fútbol ha estado siempre muy ligado a mí. y yo he tratado de llevar este tipo de cosas a los niños. Porque entiendo que relacionarse con menores de edad es una responsabilidad altísima. Primero por el niño y porque es algo que está influyendo en el niño, en su familia y en el país. ¿Vale? Entonces, estamos muy necesitados de gente construida, de gente que piense tenemos que desterrar el pesebrismo y el borreguismo que hay. Y no es más que tenemos que ver las elecciones que estamos pasando. A ver, bueno, cosas que no tienen explicación pero que pasan aquí ¿por qué? Porque estamos a donde estamos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eternamente gracias porque es impagable lo que hiciste y porque me siento totalmente un producto de la Escuela de Profesional de Retinto. Muchas gracias. Gracias. Una cosa en la que Miguel Ángel insistía mucho era lo siguiente. Él daba conferencia en colegio. Yo le oí, hablaba mucho con él y después de contarle toda la experiencia decía yo no digo que nos copiéis sino que viviendo vuestra realidad repitáis la experiencia que hicimos nosotros. No nos copiéis de lo que he dicho no, 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 no. Ver la realidad empezar por vuestra realidad y partiendo de ahí sacar el fruto que saquéis de esa realidad. En esto insistía mucho Miguel Ángel. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes por la ilusión de Rafa. Anda que no hace años que no nos vemos. No suena, no suena. Ah, vale, vale. Un recuerdo magnífico que tengo de Rafa de los años que vivimos, vivimos los cinco años completos, los dos previos y los tres de la reforma y la verdad que estoy de acuerdo en todas las palabras que he mencionado, ¿no? Realmente el cambio importante de la reforma fue el cambio interior, ¿no? El crear dentro de nosotros esa semilla de ser persona crítica, de ser persona con visión de solidaridad, con visión de ayudar a las personas que te necesiten. Entonces, la verdad es que me alegra mucho de todo lo que ha hablado Rafa porque te veo ahora mismo y me da una alegría enorme de que hayas dicho lo que hayas dicho porque me da una sensación de que era una persona ahora mismo que igual que te teníamos la amistad en aquel tiempo estoy seguro que ahora mismo aunque hace muchos años que no hemos tenido la oportunidad de vernos esto yo creo que seguiríamos empatizando al 100%. Yo tengo una cuestión para la mesa que está un poco ligado a lo que ha dicho Batalloso que yo veo un poco como que estamos en un callejón sin salida en el tema de los resultados de la reforma de la SAFA y lo que mencionaba ahora también Rafael bien todo eso pero cuando empezamos cuando se va realmente a cambiar la situación yo veo que estamos en un callejón sin salida a raíz de lo que dice Batalloso porque yo le da muchas vueltas al resultado de la SAFA y me he preguntado muchas veces si el resultado de que aquello que peyorativamente nos echaban en la cara la gente que denigraba a la reforma de que aquello era un nido de comunistas a ver si en realidad lo era entonces la cuestión es si una educación en libertad en valores personalizada al final lleva a perfiles de personas con mentalidad realmente de izquierda si es algo congénito a ese tipo de educación o no porque si así eso justifica de que haya poderes de que van a impedir que eso se realice en cualquier día en cualquier momento entonces esto tiene alguna salida es la cuestión que yo les pregunto a los educadores que tienen tantos años de experiencia en el mundo de la educación ¿no? yo no quiero no 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 quiero porque una responde a la pregunta de Carlos si quiere bueno vamos a ver aquí en la esquina tenemos un montón de libros que hemos traído sabéis que se han hecho 500 emplares con dinerillos que hemos puesto todos los que hemos querido actualmente hay un déficit de casi 600 mil hostia de 600 600 y entonces lo que yo personalmente contestando a la pregunta ese libro hay que repartir los 500 ejemplares y no tiene y no tiene y ahora hubiera que hacer otros 500 eso es señal de que ya empezamos el camino ¿vale? es señal de que empezamos el camino o sea que ninguna persona que haya vivido aquella experiencia o que tenga referencia por supuesto hay que tener libro pero para leerlo ¿y por qué digo para leerlo? no para tenerlo coger polvo porque hoy ya hay libros electrónicos que no cogen polvo sino porque todo lo que hemos estado aquí hablando ahora Miguel Ángel en el libro nos separa mucho hace referencia al modo de trabajo en aquella reforma eso es pecata minuta en el libro es en que él en que él se basa para decir que la deseducación es lo que provoca el sistema escolar entonces ahí es donde tenemos que tener herramientas porque efectivamente nos puede pasar como ha dicho Arroyo que él por por cómo vive aquello tan intensamente pues tiene sus hijos en un cole e intenta por todos los medios transmitir esa experiencia que él ha tenido pero efectivamente Miguel Ángel lo tiene muy claro en el libro y le ha dicho a su hermano hay que empezar por los problemas que tenga cada colegio cada escuela cada universidad por los problemas que tiene nosotros teníamos unos problemas aquí en el año 1970 problemas sociales del sistema de donde veníamos y hoy ya estamos en el 2019 me parece ¿no? ahora hay otros muchísimos problemas que ni olíamos que venían de aquella época ¿me entiendes? entonces yo no tengo solución ninguna porque yo me he dedicado al aprendizaje también y a la enseñanza después de irme de aquí de Nerva una vez que Carbos Hotel León no me quiso y he estado hasta que me he jubilado hace cuatro años y pico y claro yo me encuentro con un equipo de profesores que vamos estas cosas ni por el forro y de hecho llevamos a Miguel Ángel a hacer allí un cursillo pero eso no cuela esto tiene que colar en gente que quieren que cuele yo ya lo he dicho antes el equipo de profesores que llegó allí en aquella época eran gente dinámica con ganas de cambio que no se arrugaron que se veía que echaba horas por un tubo y se echaba horas por un tubo y eso es muy fácil encontrar un equipo de profesores de esas características y que transmitían eso y que bueno y que transmitía claro lleva razón muy bien Rafa ¿me entiendes? entonces los libros que llevárselos leerlos pasárselos a aquella gente que creáis que tiene un mínimo de interés por cambiar lo que está haciendo en su centro escolar y esa es parte de la responsabilidad que hay y sembrar sembrar si llueve y si no llueve pues hemos sembrado pero ya está